¿Sabía usted que la bancarrota no es la única solución a sus problemas financieros? Soy Margarita Díaz de Ruminick & Company, donde cada cliente recibe un trato individual y personalizado. Dependiendo de su caso, podemos asesorarles en una cita confidencial y sin costo. Le ofrecemos propuestas a la creador, un pago mensual a sus deudas, y juntos resolveremos su problema de dinero. Hola, mi nombre es Carl Ruminick. Si quieres salir de la venta y reconstruir tu vida, telefonos hoy. Gracias por ver el video.